¡Ah! 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 Eso se llama... ...footing matutino. Me puedo pasar el día... ...con energía. ¿Deni? ¿No podías preparar el...? El desayuno. Sí, sí, sí. ¿Es algo? Pasa lo mismo que siempre. Que tienes a la mejor ingenio del mundo y no sabes sacarle provecho. Pero, Jenny, ¿de qué estás hablando, por favor? O sea, por algo te estoy pidiendo el desayuno. Yo sé que tú preparas un huevo con jamón. ¡Ay! ¡Ay, qué huevos! ¡Ay, qué rabia, amo! ¿Por qué? Porque no sabes sacarme provecho, amo. Mientras todos mis colegas construyen imperios, riquezas, países... ...yo en la cocina revuelvo huevos en un sartén. Jenny... Tienes que entender, yo soy una persona que viene de una familia que... ...todas las cosas que tiene son... ...con esfuerzo, con... ...un sudor. Así soy yo. Amor, aunque sea una vez, pídeme una cosa grande. Un gimnasio grande y así te esfuerzas todo lo que quieres. Ay, Jenny. Yo vengo de una familia humilde. Que lo poco que tiene lo ha costado mucho, Jenny. Yo... Jenny, es más... Me encantaría vivir, no sé... ...en el campo... ...cultivar la tierra... ...criar animales... ¡Ay! ¿Qué es esto, Jenny? No va a caer un pedido, ¿no? ¿Qué es esto, Jenny? ¿Por qué estamos haciendo acá? ¿Vas a decir ahora que no querías que estuvieran? Por favor. Ay, amo, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué no? ¡Yenni! Jenny, por favor, chevá, quebradas animales. Jenny. Crista. ¿Cómo están, Parrot, pasadas? ¿Algo ahí adentro? ¡No me mires así! Doctor Meya, qué sorpresa Yo justo en este momento iba saliendo Capitán Parra, ¿me podrías explicar qué está haciendo con una vaca aquí en su living? ¿Una vaca, doctor? Es una broma, supongo No, no es ninguna broma, yo la estoy viendo, está ahí, detrás suyo ¿Doctor? Doctor, yo no estoy viendo nada ¿Pero cómo? Tiene gallinas también ¿Gallinas? Esa sí que no la veo, doctor, no, no, no la veo, no Perdóneme, ¿usted me va a decir que aquí en su casa no hay ningún animal? O sea, la parte de nosotros dos, yo no veo ninguno Este tipo de cosas no le va a resultar Voy a ir a buscar al general Echegaray inmediatamente Usted no se mueva de aquí Y ustedes tampoco Jenny Sí, amo ¿Cómo que sí? Amo ¿Te das cuenta del tremendo problema que me acabas de meter? Ah, no, amo, aquí el único problema es que tú no sabes expresar lo que quieres Resulta que ahora yo no sé expresarme mejor, ¿cierto? Bueno, me voy a expresar mejor Desaparece estos animales del liven de mi casa Así que el liven del parque Capitán Parve estaba lleno de vacas gallinas Una vaca general, mira, esta es la prueba que yo necesitaba para que usted se diera cuenta de que en la cabeza del Capitán Parra no funciona nada de bien Y ahí esa, una vaca Como de cuántos kilómetros sería el que se paseaba ahí en el liven del Capitán Parra Mire, no le podría decir, pero yo creo que era una vaca promedio Pero tenía tacho y era corpulenta Sí, sí, digamos corpulenta, sí Una vaca, una vaca Lechera No, no sabría precisarle No tengo ese antecedente, mi general Y si no tiene antecedentes, mella ¿Para qué cresta me trae aquí? ¿Ah? No, no, sea ridículo, mella Sabe a las gallinas como si fuera hombre, no, no, co, 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 co General, mira, aquí hay una pluma de gallina No sea ridículo, mella Es de cojín, es de cojín o no es de cojín Del cojín, estábamos Sí, cojín, cojín ¿Lo que pasa es que? Del cojín de las gallinas Por favor, cojín de las gallinas Parra, mírele por favor ¿Dónde tiene escondido esas aves? Confíese, confíese Aves, aves de cola No se lo dije, no se lo dije, no se lo dije Venga parra, acompáñeme De gallina, de cojín, de cojín Una bañita aquí Gracias, gracias A ver, gracias Oye, parrilla Parrilla no tiene No, no, todavía no he hecho una parrilla ¿Y dónde vamos a hacer la vaca? Sí, qué rápido Porque podíamos haberla faenado Para despedir al sargento Spielberg ¿Qué? ¿Sargento Spielberg se va? A retiro Ah, pero ¿cómo? General, si recién tiene 40 años Sí, pero es que el Estado Mayor Hizo una excepción en este caso Porque Spielberg se lo quedó ahí Olvidado Dentro de la cápsula centrífuga Y Ya no volvió a ser el mismo ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, eso acusé como 15 días atrás Y Cuando lo encontramos Ya No sé, realmente Una pena Como quedó Yo no sé Esa persona Que le pasen Cosas a Spielberg Y no le pasen A este Enajenado mental Que anda con el Por loco Por loco Por loco Sí, yo creo que Coooo Cooo Coooo 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 Coooo, coaa Coooo BELLINES, COco, coi Starvias tenerllites ¡Hola, doctor! ¡Hola, doctor! ¿Cómo ve, doctor? ¡Tengo una vaca lechina! ¡No es una vaca cualquiera! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡De fíjense su gallinita! ¡Porque ya la vaca también les apareció! ¡Pero no es co-co-co-co! ¡Ya! General, yo creo que tenemos que iniciar una inspección en situ de esta casa porque allí están ocurriendo cosas muy extrañas. No, media, media. Primero se le apareció una vaca. Ya, eso es demasiado. Ahora, si usted sigue con la tontera, capaz que se le aparezca una manada de lobo y no sé. Se lo coman. ¡General! Yo creo que aquí está pasando algo muy extraño. Tenemos que llamar a alguien que haga algo. Un exorcista, una macha, un mariache, alguien. ¡Qué es la cosa! ¡Cállese! ¡Antes que los dos gotes! ¡Los marcos! ¡Los marcos! ¡Los marcos! ¡Lo intento en forma definitiva! ¡Eres psiquiátrico! ¡Tan loco! ¡Eres loco! Ya, nos fuimos. ¡No! Sí, claro, claro. Problema solucionado, Jenny. Claro, sí. Claro, no piensan que yo estoy loco, ni mucho menos. ¿Pero qué pasa con el doctor? ¿Ah? A él sí lo van a meter al psiquiátrico y quizás qué le va a pasar ahí. ¡Pobrecito! Y todo por mi culpa. ¡Todo por tu culpa! No creo que pase nada. No, pero no. ...que me manden urgentemente un reemplazante para este cargo que me va a quedar vacantes. ¿Qué es Michael Royce? No, no. Ninguna experiencia. En la administración pública no se necesita experiencia. No que no sepa que no. ¡No, hombre! No, no necesito sano. Sano. Física y espiritualmente. sobre todo física y mental se volvió loco, perdió su centro y tal, un fato total, total, escúchame, mañana lo necesito porque ya el retiro lo tengo ya firmado, listo, goleado y sacramentado, no, 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 soltero, sin carga, sin compromiso, no, ninguna de esas tonteras, me sale mucha plata, no tengo presupuesto, no tengo, no tengo, usted sabe perfectamente, he llevado la contabilidad que no tengo presupuesto, no, no, además, imagínese la cuenta de la clínica que voy a tener que pagar, sí, ya, mañana, ya, ya. Jenny. Jenny. ¿Binny qué significa todo esto? Ah, es un guisado de vacuna y gallina, afrodisiaco, preparado por esta cocinera. ¿Qué será estas horas? Alguien muy inapostumbre. Debe ser Valtteri, estoy seguro de eso. Pero, vámonos. ¿Vinny? Espérame en la cocina. Venga. ¿Interrumpo algo, capitán? No, 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 nada, yo... Perfecto. Me puedo sentar a comer a la mesa. Ah, tiene visitas. No, 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 yo estoy, eh, solo. Dígame una cosa, cada vez que usted va a comer solo, ¿usted pone dos puestos en la mesa? Sí, es que es una antigua tradición, es para no sentirme solo, para estar más acompañado, es eso. ¿Se va de viaje? No, vengo a quedarme aquí por unos días. Pero, doctor, yo no creo que sea buena idea que usted se quede aquí, adormido en mi sillón. Eso lo uso para hacer gárgaras. Y no se preocupe, capitán, he dormido en lugares peores. Sí, eso no tengo ninguna duda. Mire, haga como que ya no estoy aquí, haga su vida normal. ¿Cómo voy a hacer mi vida normal, doctor? ¿Por qué usted no me llamó, no me avisó antes de venir a instalarse aquí? Necesito demostrarle al general Echegaray que yo no estoy loco, que no estoy cucú. Entonces, si no lo hago, él me va a dar de baja. Y si me va de baja, pierdo mi trabajo. ¡Y mi trabajo es lo único que tengo! No tome en cuenta, si el general Echegaray habla cosas, pero talidad de pe, se le pasa. Bueno, está bien, no hablemos más de esas cosas y... Dígame una cosa, capitán. Esta carne es la carne de la barra. Aquí compré el supermercado. En fin, muéstralo a mi segundo corte. Está en oferta. ¿Quiere pavarla? No. ¿Y la cocina usted mismo? No. No quiero. ¿Y quién la cocinó? La nana. ¿No pasa bien? ¿La nana que te conocí, la que andaba en paños menores paseándose? No, no. Otra nana que no se anda paseando en paños menores, precisamente. ¿Otra nana? Sí, sí. Bueno, necesito conocerla para ponerle mi informe. Permiso. Doctor, yo no creo que sea buena idea. ¿Por qué? Porque ya. ¿Qué? Tufa. Alitosis. ¿Tiene alitosis? Pero no importa. Alguien que prepara unos platos tan lindos se le perdona cualquier cosa. Permiso. Doctor. No, doctor. Por un momentito. No, por... Él es la nana. No, él es el nano. La nana viene los lunes y los jueves. Pero, ¿él no es el joven que reparte el correo? Sí, sí. Sí, efectivamente, él reparte el correo. Lo que pasa es que viene acá a la casa y yo le doy trabajo. Se gana un porolito. Dígame una cosa, Capitán Parra. ¿Y con su sueldo le alcanza para pagar tanto personal? Lo que pasa es que él no cobra tan caro. Nano Eugenio le informa que el doctor se va a quedar con nosotros. ¿Cómo con nosotros? ¿Quién trabaja por casa adentro, además? No, 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 no. Él vive en... Yo vivo en la botella. ¿Ah, la botella? La botella. La botella es una población nueva que hicieron en Malparaíso en las casas del gobierno de 400 metros cuadrados. ¡Mano Eugenio le informa que el doctor se queda con nosotros, así que hay que atenderlo muy bien. No sé, piquearte zanahoria... ¡Pero amo! ¡Amo! Pero amo a atenderlo muy bien si usted se queda. Pero por mí no se preocupen, yo me puedo atender solo. No, si yo no tengo ningún problema en atender al caballero. Ok, ok. Vamos. ¡Pero qué, Ginny! ¿Qué estás haciendo? Amo, esto no es lo que nosotros teníamos planeado. ¿Pero cuándo habíamos planeado algo, Ginny? Bueno, no sé. Yo pensé que esta noche iba a ser distinta, que iba a ser especial. ¿Por qué te lo hago? ¿Qué tal lo que me llegas a ir a esta mocha? ¿Qué me importa? ¡Pero qué! No, Ginny, no, no, no. ¡Para, por favor! No, Ginny. ¡Basta! ¡Basta! No, 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 no. No, 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 la falta de mí no más. ¡Ay, ya está! Mi corta, por favor, no. No, 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 no. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, Eugenio! ¡Que voy a despedir y te sigas haciendo tonteras! ¡Última vez! ¡Última vez! ¡Ay, quiero! ¡Ay, quiero! Le dije, Héctor. Le dije que este tenía más genio, pero no importa. Lo despedí. Lo echó volando de aquí. ¡Uf! Pero yo no lo vi salir volando. Es que... Se fue con la cuarta de servicio. ¡Ah! ¡Ah! Eh, eh, eh... ¿Le sirvo? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! 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 ¡Para fuego! ¡Fuego! 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 ¿Dónde? ¡Allá! ¿Dóctor? ¿Usted dijo que aquí había un incendio? ¡Pero Capitán Parra! ¡Yo le aseguro que esta cocina estaba en llamas! ¡Pero no habrá sido una pesadilla! ¡Pero tan real! ¡Dígamelo a mí! ¡Capitán Parra! ¡Pero le digo que en esta casa está sucediendo algo muy extraño! ¡Usted debería ser un saumerio! ¡Pero Capitán! ¡Dáma! ¡Vamos! ¡Ahora! No, 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 no. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos están bombardeando! ¡Capitán, pala! ¡Capitán, pala! ¡Capitán! ¡Nos atacan, capitán! ¡Nos bombardean! ¿Quién? ¡A tierra! Capitán, capitán, nos están bombardeando. ¡Estamos bajados del ataque enemigo! A ver, doctor, por favor, cálmese, relájese, tiendase ahí nuevamente. Yo le voy a buscar un vasito de leche, pero relájese. No, no hay nadie que nos ataque, doctor. Capitán, yo no me quedo ni un segundo más en esta casa porque nos están atacando. Pero, doctor, no sé cómo va a ser esa facha. ¿Qué quiere que haga si vuelven y nos contraatacan? ¡Me voy! No, doctor, doctor, eso imagina. ¡Es una pesadilla! Listo, amo. Problema solucionado. Jenny, Jenny, de verdad, yo creo que eso te pasó en la mano. ¿Viste cómo se fue el pobre doctor? ¡Me ya está hecho un nacado de nervio! Pobrecito, pero yo creo que nunca más te va a volver a molestar. Ay, Jenny, ¿qué voy a hacer contigo? Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿se me ocurren tantas cosas? Bueno, sargento Spielberg, quiero decirle que usted va a quedar en los anales de esta institución porque es muy pero muy difícil que alguien pueda soportar el accidente que usted aguantó voy a tener el honor de condecorar lo con la orden al médico de esta gente para porque si no firme y la vida trate de buscar su centro para que no manejara porque si no va a llegar mal a la casa que vaya a ser en patineta y usted media que viene a hacer acá es perdón yo en realidad yo no tengo nada que hacer en esta reunión me voy a retirar no mejor no se retire y quédese quiero que escuche lo que tengo que decir bueno pero hagámosla cortita media cortita ver qué animal descubrió en la casa del capitán para un perito dáctilo un ornito rinco ninguno vengo a presentar voluntariamente mi renuncia a esta institución pero que está diciendo lo que pasa general es que como yo estoy mal de la cabeza siempre me dice que yo estoy he decidido no hacerle más daño a esta institución que quiero que quiero de todo corazón usted también le dijo a mi reemplazante yo he perdido el centro así que me voy y a este qué bicho le pico no se nos habrá quedado ahí metido también en la cápsula como el que se acaba de ir permiso mi general llegó el reemplazo del sargento spilber como el reemplazo de spilber ah ah Jenny Oh Segundo intento Eh Jenny Como que me estaba esperando con una rica comida Porque Ay, tengo una hambre Mira, escúchame la guachita Pero no preparé Jenny ¿Por qué no había nada en el refrigerador? Y como tú no quieres que me haga la magia Bueno, Jenny, no sé Supongo que podemos hacer algún tipo de concesión Una pestañadita, cualquier cosa Jenny entiende Trabajo todo el día No comería un animal ¿Eh? ¿Sí? Sí Pero, Jenny, ¿cómo se te ocurre traer una vaca? De nuevo, Jenny ¿Voy a salir? Voy a comprar algo para comer No sé, un par de chorracos, cualquier cosa No 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 va a ser churrasco Va a ser vegetariano, ¿ya? Cuando vuelva Quiero que esta vaca Desaparezca Bueno, amo Yo una vaca Yo una vaca Capitán Yo venía a buscar mi maleta Pero Creo que Es mejor que descanse Porque estoy muy cansado No la vaca En Y ¡Gracias!